Buenas Salenas, soy yo, Sandra, y tenía planeado un unboxing muy especial para esta tarde que no era de nada esperado, pero que me ha salido en extremis. Un, dos, tres, a la cuarta de una vez. Bueno, se tratará de una serie, una trilogía de nuevo de unboxings, pero esta vez de Chelsea's Color Reveal. Aquí está el abre fácil, el abre fácil donde está, aquí. Vamos primero a abrir los abre fáciles de las tres Chelsea's, y luego voy a buscar la tetera con el agua caliente. Para ver a cuál de estas tres chiquillas nos tocará primero desempacar. Las tres son sorpresas que hemos dejado intrigadas. Las tres vienen con un secreto que solo en agua caliente podrá ser revelado. Las tres se unirán a nuestra muchachada, esta misma tarde. Y cuál vez formen un grupo al que nuestra rockera de turno, Kitty Glitter. ¿Queréis conocer a nuestra Chelsea rockera, Kitty Glitter? Bueno, pues aquí está, preparada para rock and rollear, con sus gafas de sol y sus cascos de orejas gatunas. Las tres nuevas Chelsea's Color Surprise que estamos esperando formarán un grupo que inspirará, que tocarán, cantarán junto a Kitty Glitter cuando ésta toque su música en su guitarra eléctrica. Así que hay mucha emoción intensa esperada en torno a ellas. Las tres que serán las colistas de Kitty Glitter en su próximo concierto. Y por ende hay mucha expectativa con respecto a ellas. A propósito, Kitty Glitter ha perdido sus gafas de sol y ofrece una gran recompensa que las encuentre, sea una de sus coristas o sea una desconocida. La última vez pudimos ver a Aura unirse al grupo. Pero esta vez, quien encuentre las gafas de sol de Kitty Glitter se convertirá en la estrella de su próxima canción. Tres diferentes sorpresas coloridas nos esperan. Cada una la vamos a poner en su frasco, con sus cosas. Esta me ha salido plateada, parece una estatua. La ponemos en posición fetal para que quepa mejor en el agua. Y la metemos en su frasco. La segunda también viene con una serie de atrezi. También la pondremos en posición fetal. También tiene el pelo diferente al de su compañera. Pero también la pondremos en posición fetal en el frasco para que encaje. Y por último llega el turno a la tercera en discordia. Que esperemos que no se lo sea en discordia literalmente. Que en vez de ser metálica es como lila. Miradla aquí. Miradla aquí. No os olvidéis de la recompensa por las gafas de sol de Kitty Glitter. Que si a nuestra famosa de nuestro grupo de Chelsea le encuentran accesorio y quinta esencial. Van a ganar un premio. No. No. ahora nos toca seguir buscando las gafas de Kitty Glitter os digo que hay un premio para que las encuentre en el cuarto de Madon Selbermark las gafas de Kitty Glitter que están premiadas y aquí tenemos nuestros tres frascos con nuestras tres Chelsea sorpresa recordad que las gafas de Kitty Glitter son magentas y tienen polvo de estrella pues ahora llega por fin la hora de la alquimia ahora por fin llega la hora de la alquimia con la tercera y aquí hay tres Chelsea misteriosas que se están disolviendo el color de su pelo el color de su de su de sus manos el color de sus pies mediante una alquimia mágica vamos a hacer que nuestras Chelsea de paso descubriremos sus sorpresas sus secretos mientras buscamos las gafas de la señorita Kitty nuestra gatita rockera no sabéis de la recompensa que hay para las gafas de Kitty hay una recompensa pero antes de saberla vamos a mirar recuerden que hay un concurso sigue en pie hasta que se encuentren las gafas perdidas extraviadas que no puedan ser reencontradas son muy importantes porque si llegas Kitty Kitty y Gritter no tiene presencia escénica pero antes de eso nos hace falta mirar nuestras Kelly's que ya estarán puestas como el té la primera Kelly que nos ha salido es esta bella peli negra que lleva un corpiño de glitter con un rayo encima a quien llamaremos saeta aquí está su primer accesorio una riñonera para llevar a cuestas con su propio esquema de colores la riñonera de saeta con su propio esquema con su propio esquema de colores aquí la tenemos la puede llevar en bandolera aquí vamos a minar el resto de atretsi de saeta estos serán sus zapatos vamos a ver vamos a ver qué clase de zapatos son y cómo entran como ves ella lleva una pernera color verde agua y una pernera color violeta saeta y tiene los rasgos europeos pero los ojos muy azules pero el pelo negro aquí le pondremos sus zapatillas que son una especie de botines negros y aquí hay dos cosas más que faltan la primera es una falda que tiene destellos y parece brillar ella estará monísima decorista de kitty glitter con esta falda de glitter tan discotequera que además le casa muy bien con el rayo y con el conjunto de su ropa y aquí está saeta como pueden ver muy diva me encanta su forma de vestir me encanta su forma de ser me encanta su riñonera muy noventera que nos hace pensar en la era de oro de las chelsis cuando se van shellys o kellys una riñonera esta riñonera como 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 las gafas de de kitty de kitty glitter merece una un recompensa si se pierde aunque para que saeta no la pierda para no recompensarla sería bueno ponerla así viva saeta viva saeta nuestra primera chelsea sorpresa ahora nos toca su extensión de pelo que es como pueden ver oscura pero con vetas violetas y verde agua a juego de su con su con sus medias y con su ropa la extensión tiene forma de coleta y va recogida por un diamante y vamos a esperar el visto bueno de kitty glitter de kitty glitter que por lo visto le ha dado la saeta el visto bueno wow brindemos ahora llegará el turno a la siguiente aspirante acuerista que viene después de saeta no 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 Una Chelsea rubia Es la siguiente Lleva un sol En el pecho Y los ojos los tiene muy azules Esta es nuestra siguiente Candidata a corista En el confierto De Estado Ahora vamos a Unboxear sus atrechos Para ver Lo que le queda Ella viene descalza No Los zapatos vienen aquí Lástima Creía que teníamos una carmelita descalza Cuando en realidad Estos tenisitos blancos Le van a quedar Como una seda Como pueden ver Ella lleva los tenis blancos Y lleva este traje de natación Con un sol Que lleva gafas de sol Vamos a ver Que otras cosas Lleva hasta aquel Esta Chelsea Que nos encanta Pues lleva una falda Con motivos veraniegos Que tienen Castillos de arena Pasarasoles Y Cangrejitos Junto con los Con Con los blanquitos Y los Y lo Junto con los blanquitos Y lo Junto con los El sol Del corpiño La falda Le da un ambiente Muy veraniego Ahora Vamos a ver La espera aquí Y vemos que tiene Una piña tropical Para beber Un combinado ¿Tiene sed Summer? Bueno Summer Siempre está sedienta Gluck 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 Así pues A Summer No le gusta ir En ningún lugar Sin su zumo De piña tropical Y Por último Le toca el turno A la extensión De Summer Una extensión Muy solar En Amarillo Con tiras Con mechas Naranjas Y ahora Y recogida Con un coletero Color azul Cobalto A juego Con el corpiño Solar Ahora les toca A ella Frente a Saeta Y a Kitty Y a Kitty Y a Kitty Glitter Summer Saeta ¿Queréis Las nuevas De Kitty Glitter Las nuevas Compañeras? Pues sí Pues tanto Saeta Como Summer Son nuevas Elegidas Por el grupo De Kitty Glitter Como para ser Sus Acólitas Su grupo De De coristas Pero aún queda Una cuarta Corista Con la que Kitty Glitter Sueña Y está Justamente Aquí Dentro Y tiene Una estrella En el pecho Una estrella Dorada En el pecho Y el pelo De un celeste Muy brillante Sus ojos Son color Avellana Hola Hola Y bienvenida Estela Saeta Y Summer Ya están Seguras De que Estela Ya ha pasado El casting Para ser La tercera Corista Para comenzar Tengo unas Gafas de sol Idénticas A las Pero en Amarillo Venenoso Pero Idénticas Por lo demás A las que Lleva Su ídola Kitty Star Y que Kitty Star Ha perdido Kitty Glitter Estela Lleva Gafas de sol Como las De Kitty Glitter Pero las Ha perdido Estela Lleva Pequeñas Merceditas A tamaño A medida A juego Que Contrastan Bien Con sus Medias Color Dorado A juego Con la estrella De su pecho Y que Van Muy a juego Con La Saet Con La estrella De oro De su pecho Y que Van Muy a juego Con su pelo Las Merceditas Luego Estela Lleva Un Tutú Color Fucsia Que Contrasta Con mucho Con su pelo Con su Corpiño Con todo Pero que También Está cubierto De glitter Lo cual Nos muestra Definitivamente Lo fan De Kitty Glitter Que es Estela Porque Llevar Una falda De glitter Y llevar Unas gafas De sol Con forma De estrella Definitivamente Dedica Que es Una fan De Kitty Glitter Y por último Estela Lleva Un Una Un Peina Una extensión Para el pelo Que es Todo un Arcoiris Es De todos Los colores Y recogida También Con un Diamante En Forma De coleta Vaya Estela No sabía Que fueras Tan Fan Mía Le ha Dicho A Kitty Glitter Estela Y ella Ha Sentido Toda Feliz Desde aquel Entonces Summer Desde aquel Entonces Saeta Estela Y Summer Son las Colistas De la Estrella Del mundo De Chelsea Kitty Glitter Y también Las encargadas De llevar a cabo La búsqueda De sus Gafas De sol Os Mantendremos Ocupadas Os Mantendremos En vilo Y os Diremos Cuando Las Habrán Encontrado Pero Hasta Entonces Hace Falta Decir Que el Mundo Chelsea De casa Dermark Tiene Tres Chelsea Más Y que Las Tres Son Coristas De nuestra Gran Rock Star Nos Despedimos Con ello De Kitty Glitter ¿Verdad? Y de sus tres coristas en fiernes Saeta Estela Y Samer Espero que todos Vayan bien como coristas De una gran famosa ¡Suscríbete! Y este fue el unboxing de hoy Y espero encontrar pronto Las gafas de sol de mi amada Kitty Glitter Hasta la fecha Buenas primas, felices primaveras Y buenísima suerte